bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de monster legends y como veis pues ya he estado haciendo buenas cosillas por ejemplo pues he movido todo lo que tenía aquí para dejar un poquitín más de sitio los he movido aquí arriba tengo nuevos monstruos también que están por aquí colocaditos ya que no puedo subir los tres que estaba llevando hasta el momento y además pues como decía pues tenemos aquí tres más eclosionando tenemos un panda un zompandal de estos con zombie pero me acuerdo nunca cómo se llama y bueno terminando de quitar las piedrecitas que ya ves que me quedan un poquito vamos a quitar estas y esto también y bueno no sé si podré mejorar algo creo que no creo que todavía no puedo mejorar ahí está nivel 24 se necesita así que vamos a poner a este a este monstruo por algún lado a ver colocar hábitats de monstruos de trueno y oscuro estén llenos construyó otro o vacío no primero vale este se puede subir no a nivel 26 todavía no tengo el par de este así que debería debería vamos a ver si podemos construir cositas un momentito nos cabe una granja más ahí está la vamos a poner esto cuesta unos segunditos ahí estamos perfecto de paso vamos ganando un poquito de experiencia vamos a construir otro hábitat oscuro a ver por dónde andará 25 mil vale tampoco es demasiado lo vamos a dejar por aquí al lado de momento hasta que lo tengan mejor organizado va a tardar tres horas así que lo dejamos ahí trabajando y nos vamos nos vamos a las mazmorras porque avanzar en el mapa de aventuras pues es perder un poco de experiencia yo creo entonces sería interesante hacer mazmorras ayer pude hacer está concretamente pero no pude pasar de aquí si no me equivoco voy a intentarlo para conseguir unas cuantas monedas pero estará complicado porque eran legendarios y ya se me iba de la muchísimo bueno a luchar vamos allá no sé si ponerlo en automático a ver vamos a ponerlo en automático así si puede ser la cosa que gane el solito no creo bueno la cosa es que ya tengo él ya lo diré lo de lo de lo de las hay que no me sale de las células jolines el laboratorio bueno que ya lo tengo desbloqueado y con el desbloqueo pues me han dado al zondalf que lástima que lo tengo que conseguir también en el laberinto pero bueno que le vamos a hacer venga vamos a ver no sé si ganarán yo creo que no eh por lo que estoy viendo parece que usa los peores ataques que hay por que tienen disponibles o sea dos contra dos que mal bueno esto puede ser que me salve puede ser que me salve ahí estamos bueno pues así sí yo creo que sí así sí que me salvo vale perfecto a ver si puedo conseguir más moneditas que esto me vendría bastante bien la verdad venga 10.000 de oro por lo menos ya no son mil como siempre vamos a luchar y creo que voy a hacerlo yo la lucha porque me da la sensación de que se pone la cosa peliaguda a ver tres legendarios de nivel 26 vale son más pequeñitos que yo pero claro como son legendarios pues mete lo suyo entonces voy a ir a base de noqueos es la intención mía noqueos y quemaduras es lo suyo a ver lo quite y cuál es el primero en atacar este mismo además creo que este tiene ataques de turno perdido y lo voy a aprovechar este también pega bastante ahí también turno perdido y creo que ya lo tengo 75 este es el el que más daño hace el de 75 así que le vamos a meter al otro a ver si así como gana vale turno perdido bien vamos a meter ahí una quemadura para este también le podemos meter una boltereta ahí es el único que no tenía el turno perdido antes pero que fijaos que mete unas toñas bastante interesantes bueno pues ha quemado salta al turno y me toca a mí jajajaja eso no lo esperabais cacho perros pues nada le voy a dar a este toma 900 y pico y a este lo vamos a noquear si se deja ahí vale perfecto y bueno vamos ahí con la boltereta nos sobra para matarlo está noqueado pero tiene dos turnos seguidos porque es muy rápido al ser un legendario no no voy a utilizar furia c porque tengo que esperar dos turnos y es absurdo pasarte el puñetazo que falla y el sin aliento ahí estamos también joder de verdad que arte tiene macho venga me da una combustión extra ya está ahora sí quema ahí todo bueno me viene bien porque gano ahí unas cuantas moneditas creo que los movimientos de zonda están ahora mismo en 70 monedas si no me equivoco así que si ganamos 150 pues tenemos ahí dos movimientos extra que nos van a venir genial vamos a por esas 215 que dudo mucho que llegue a conseguirlas pero bueno uh este que le pasa que brilla tanto que miedito me da ¿no? mira pues el ataque de la manada hubiera venido bastante bien así para empezar a bote de pronto ala venga tres turnos perdidos tócate los cojones claro que sí guapi bueno así no hacemos nada en absoluto nada de nada vamos ya se han cargado a uno el otro casi venga me toca ahí a mí pues nada voy a intentar noquearlo porque por lo que veo este tío es un cabroncete aunque voy a palmar igual de todas maneras pero yo lo hago un ataque de la manada estaría bien ahora así no sé qué hacer venga le voy a dar a este mismo encima no lo consigo para analizar ¿qué haces? no por dios ala venga claro que sí toma leche bueno vamos a ver si me da la posibilidad de revivir los a los tres por compartir sí me da la posibilidad hacemos el truquete enviamos por LAN que no sirve de nada pero a mí me es muy útil porque lo revive de free el único problema es que vuelven a atacar otra vez los tres primero que yo y eso pues claro no mola aunque sí que es verdad que ya tienen algo de vida quitada no mucha pero algo a ver cansado de la vida venga ¿qué es este escudo? este escudo no sé lo que es a ver déjame némesis hidratila inmune a la congelación super armónico vale si te digo que me la suda te va bien vale voy a intentar bloquear es importante porque este tipo es bastante cansado otro por ahí y a este le vamos a meter un bolón si me deja bolón de fuego no perdón un puñetazo que es más fuerte al pet jude vale a ver si con olor no iba a decir con olor a eucalipto a ver si me da tiempo pero va a ser que no le vamos a meter una combustión sí o sí aquí el machote este le vamos a meter un sin aliento aquí al pet y no lo cargamos vale quedan dos muy justo lo veo yo demasiado justo para mi gusto de hecho creo que ni siquiera sí lo voy a sacar es más si me da turnos perdidos aún menos de todas formas voy a seguir noqueando porque es lo suyo los dejo atacar a todos mal voy a noquear a este y falla muy bien me hace estupendo hombre inmune a la cogelación vale me da igual pero has atacado a mí y eso ya no me da igual bueno la única forma de ganar posiblemente sería con el ataque de la manada cosa que no va a salir evidentemente con lo cual esta mazmorra está complicada ya para mí para este nivel no me deja conseguir más monedas me cago en la leche pues nada no voy a revivir por 10 gemas evidentemente que no que es un locurón así que derrota pues nada vamos a ver si hay otra mazmorra y aprovechamos las dos tiradas que nos quedan vamos a ver queda esta bueno esta no la ha empezado reglas bip 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 o sea que si no tienes tres monstruos bip no puedes jugarla reglas por acá esta creo que tampoco la podré jugar así que será cuestión de utilizar esta de supervivencia no mazmorra de monstruo y mazmorra de oro ah bueno estaba haciendo la de mazmorra de oro también madre mía como estoy yo que me he despistado ahí si ya dejé la de monedas precisamente porque no podía que más venga lucha por mí un poquito así descanso yo y mientras aprovecho para repetirme muchísimo que me gusta mucho decirlo pero es que es así muchas gracias a todos los que estáis ahí viendo los vídeos y apoyando todas las series en el canal ya sabéis que yo poquito a poco pues voy trayendo las cosas conforme puedo pues porque el trabajo pues ya sabéis que hay que trabajar para comer y vivir y estas cosas y uno pues ya me gustaría vivir de youtube y estar todos los días todo el día grabando series y cositas para vosotros pero bueno no puede ser por desgracia esto no es así así que pero no pasa nada lo pasamos bien jugando compartiendo cositas venga vamos a ver uno menos tú lo has perdido por ahí y fallo la verdad es que en automático yo creo que utiliza los peores los peores movimientos a veces dices esto no viene a cuento no sé si vale la pena a ver si quieres ahorrar tiempo para que lo haga el solito y mientras hace otra cosa pues te puede servir pero en general creo que los movimientos que utiliza son un poco absurdos la mayoría de las veces venga 5.000 de oro y nos vamos a por 20.000 más si nos deja a ver venga hazlo tú mismo bueno que antes no me salía era Monster Lab el laboratorio lo que quería decir bueno el tema es que quería extraer las células por ejemplo de Brina Saur que eclosioné que tengo ocupándome un sitio pero resulta que tengo que subir a nivel 2 y si no me equivoco hasta nivel 26 no puedo subir a nivel 2 así que de momento pues tengo ahí el sitio un poco pillado que vamos a hacer vale perfecto y ahora nos vamos a por algo con más chicha que es el PvP a ver si aquí podemos sacar pues una buena puntuación a ver que tenemos por aquí yo creo que voy a coger este bueno dan todos el mismo el puntuaje pues nada vamos a por los más fáciles si dan las mismas copas es absurdo ¿no? venga Mood Flow para tu casa este no sé si es San Bacalagra para su casa también y ya por último este bueno como que me ha durado un poco vale hemos cambiado de liga si estoy en el puesto 199.437 ahí en nada vamos que no ha mejorado ni he peorado pero bueno vamos a ver ruleta estaría bien que salieran las monedas sinceramente aunque la gema también también viene bien compartimos y así tenemos una ruleta más vamos a ver otro contrincante a ver 50-40-40 pues va a ser que no el que más adecua creo que es este 30-30-15 ahora sí vamos a ver que lo que pasa el marciánico es que le tengo yo un poco de de tirria vale vamos a quemar aquí al marciano vamos a quitarnos aquel del medio bueno lo he hecho un poco vale y tenía que haber atacado a este a Filcon y con el Filcon atacar al otro pero bueno ya está hecho ¿qué le vamos a hacer? vamos a meterle ahí una toña que leche me ha vertido él también claro que sí hombre vale le podemos meter combustión que le vaya tostando ahora sí un vuelo de fuego para este vamos a quitarlo de en medio ya que cuando se sube la nave es un poco pesadito color eucalipto por acá se muere hasta luego y llega el otro pues le vamos a meter con el puñetazo a ver venga también fuera para tu casa segunda victoria 193.000 algún puesto hemos subido pero no ha salido aquí el cartelillo verde no sé por qué pero bueno vamos a ver recompensa de 8.500 compartimos ya sé que esto es un poco un poñazo verlo en el vídeo pero bueno ya veis vamos a hacer el truquillo este que además es súper útil bueno una célula de Green Assault tampoco es lo mejorcito del mundo nos queda la última batalla y podemos hacerla contra este 30-26-26 vale todos épicos a por ellos ahora ahora venga claro que sí dos veces yo creo que voy a quemarla ahí a fallar la quemadura qué mal vamos a bloquear a este que va a atacar espérate conejito que te voy a dar en el concu ¿sabes? así podría haberle daba la araña y me lo hubiera cargado directamente pues hubiera estado bien siempre me doy cuenta a todo lo pasado no sé si os dais cuenta es una cosa como muy exagerada vale yo creo que deberíamos de noquear a uno quitamos poco o le metemos un sin aliento que son 800 aquí a falla y a melina y la bajamos joder con las crías que bocaos pegan ah jodida de ella mira se ha curado que mal voy a perder voy a perder mucho además mira pues voy a intentar noquear aquí a esta que se cura si consigo aguantar los golpetones que estará complicado bueno si falla sí pues ahora voy a noquear a otro estos dos van a cargar así que como van a cargar voy a utilizar sin aliento y fuera esta ah este no carga con 21 puntos puede atacar maldito que me come la tostada me la comió directamente cargan los dos pasa mi turno que mal fallo con 212 pues no hacemos nada 400 de ataque 470 tampoco se tira este da 600 pero no mata no mata nadie voy a intentar noquear pero no sobrevivo es imposible ahí está muerto pues bueno dos victorias una derrota que le vamos a hacer las cosas vienen como vienen además ya sabéis que estos monstruos pues no los tengo yo muy dominados por el tema de que normalmente pues no los utilizaba pero bueno vale a ver que tenemos por aquí esta gente ya ha terminado también pues no sé que trabajo darles ahora en estos momentos podríamos subir alguna granja pero va a costar un pastizal bueno esta si la podemos subir mejor que son 25.000 va a tardar 8 horas vaya que vaya lo suyo y el resto yo creo que las voy a poner a trabajar directamente perfecto nos quedan 200.000 ahí de oro los guardamos y nos vamos al laberinto a ver que podemos hacer pues no mucho por lo que veo creo que dos movimientos uno va a ser una ruleta y el otro va a ser una batalla pues vamos a ello cuanto antes mejor vaya mil de oro sinceramente para que me salgan mil de oro prefiero que me salga una célula de legendario aunque tampoco se avance mucho pero es preferible venga este lo quemamos y que se muere al solo un puñetazo por el otro lado a ver sin aliento se lo carga perfecto y así con este le metemos y batalla ganada ahí está cinco mil de oro y bueno chicos pues no tengo más monedas y de momento todavía no he desbloqueado ningún legendario además queda por aquí Zondalf para terminar con un montón de camino por lo que estoy viendo aunque si lo avanzo no sé si desbloquearé alguno de todos y podré utilizar otro camino porque Chordin sinceramente pues no es que me haga mucha ilusión jugarlo pero bueno por lo que veo voy a tener que ir por orden por lo menos de momento quedan nueve días yo creo que tenemos bastante tiempo creo que al menos pues uno de los legendarios sí que podré conseguirlo así que deseadme suerte nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis si dais like compartís o comentáis os lo agradezco enormemente hasta luego